Teniendo en consideración que la región huancabelica es la principal proveedora de energía eléctrica para el país y genera ingentes recursos al tesoro público, el gobernador regional de huancabelica, Glodoaldo Álvarez Oree, fundamentó ante la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y la Mancomunidad Pacífica Centro Amazónica, PACA, la rebaja del 30% y la aplicación de una tarifa plana en el consumo de energía eléctrica para huancabelica y otras regiones del país. La máxima autoridad de huancabelica fundamentó su pedido señalando que huancabelica hace más de medio siglo aporta con sus recursos naturales energía eléctrica para el desarrollo y progreso del país, no obstante pagamos igual o más en las tarifas eléctricas, hecho que es injusto y discriminatorio. Ante este fundamento, los miembros integrantes de ambas organizaciones acordaron que los gobernadores regionales de Cusco y Huancabelica sustenten la demanda ante la Comisión y el Pleno del Congreso de la República en sesión próxima a fin que esta instancia dé luz verde al proyecto presentado. Cabe precisar que en recientes reuniones de mesa de diálogo en Churcampa y Huancabelica con los representantes del Frente de Defensa y la Multisectorial acordaron impulsar el proyecto de ley al Congreso, teniendo en cuenta que la rebaja de tarifa no es competencia del Gobierno Regional de Huancabelica, Ocinermín, Electrocentro, Ministerio de Energía y Minas y otras instancias, sino mediante ley que debe ser aprobada en el Parlamento.